Oye papá, mister boy, epa le vale, ya know how it goes, this is getting sincero No me importa lo que pase, yo sigo hacia adelante, sé que en el camino hay piedra Y no se hace fácil aunque tiemble mi rodilla, me mantengo en balance porque Cristo me acompaña y nadie puede derrotarme Es que su fidelidad es como la del ser humano, aunque no sea perfecto, por mí ha batallado Todo lo que tengo el Señor me lo ha dado, por eso es que yo trato no apartarme de su lado Sigo en el camino y no me pueden detener Voy a paso lento, él es mi sustento y no me voy a caer Sigo en el camino y no me pueden detener Voy a paso lento, él es mi sustento y no me voy a caer Tres, tazes, y el kerry, aportando en sincero Y te voy Vengo con paso fuerte, con la mirada enfrente, ya no soy el prisionero Del pasado y de la muerte, tengo vida en abundancia Tengo pa' ofrecerte lo que tú necesitas, que es algo diferente Que tu mente se quede este mensaje que te toca Porque no todo en la vida es color de rosa Tengo fundamento, no es cualquier cosa La palabra que da vida se llama Cristo la roca Sigo en el camino y no me pueden detener Voy a paso lento, él es mi sustento y no me voy a caer Sigo en el camino y no me pueden detener Voy a paso lento, él es mi sustento y no me voy a caer No me voy a caer No me voy a caer Y aquí sabes como es papá Directamente de Red Zone Music Get it De Venezuela para Puerto Rico y el mundo entero A la conquista Come on Let's go No me pueden parar Porque Cristo conmigo está No me pueden parar Porque Cristo conmigo está Con el chocho de inyectarte Vengo a lavarle Pa' que tú sepa Pa' que tú sepa El venezolano